Ok, a ver, muy buenas noches amigos, les saludo a su amigo Logan y bienvenidos a otro capítulo más de The Last Guardian para la Play 4 en español. Esta sería la parte 7 y nos habíamos quedado aquí. Comencemos. Después de casi 20 minutos que Trico se decidiera traerme hasta aquí. A ver, toma y padeceso, come. Esta madre otra vez está la lluvia. Había dejado de llover y ahora otra vez ha vuelto a llover. Creo que ya este capítulo y haremos descansar la Play mejor. Me había confiado que había... había dejado de llover. A ver, algo por arriba... Aquí, ok. Es un macho, está un poco fuerte. Esperen, es un toque. Es un macho, está un poco fuerte. Esperen, es un toque. Con cuidado, hay que tapar también acá el resto de la lluvia. Como para que no le choque al... ¿Cómo se llama esto? Al interruptor y que no choque a la Play tampoco la Play 4, que si no se me logra. Ahora que recién la hemos comprado y ha sumado todo el esfuerzo que hemos hecho. Ahí está. Por si acaso voy a poner esto acá. Ya, vamos a grabar al toque y a descansar. Un capítulo más. Y luego puede dormir porque voy a tener que tapar todo para que no se moje nada de... Ni una de las consolas, ni un conector, ni nada. No, no, no. Párate aquí, párate aquí por favor. Aquí, levántame por favor Trico, aquí. Ahí está. ¿Qué es esto? ¿Habrá algo más arriba? No. Ah, yo me tiro. Bucear. Ok. Algo tenemos que buscar acá. Al toque, al toque, al toque. Ya por acá es. Se mojó mi gato. Ay, Naito, no me asustes así. Yo pensé que ya la lluvia había traspasado. Toma aire, toma aire. Por acá. Con ajustito. Y abrimos esto de acá. Eso va. ¿Habrá algo más para hacer o lo vamos a buscar? Vamos a buscar. Un trico se tiró por acá. No hay un camino por acá. Vamos a seguir buceando. No puedo irme tan abajo. Vamos a ir. Vamos a ir. ¿Hacia dónde tengo que subirme? ¿Habrá un camino más...? Si hay un camino acá para abajo... ¿Habrá un camino para arriba? No, está cerrado. A ver, ¿por dónde tenemos que ir? ¿Habrá un camino? ¿Habrá un camino? Tú seas, Reiko. Ya, por allá abajo te vamos, vamos, vamos. Creo que con él es la voz. Porque como es más grande, más rápido de que se suba por acá y que se mete por el hueco de abajo, porque... No, por acá. A ver, ven acá, chico. Ya, por debajo. Vamos. Ya, por debajo. Vamos. ¡Claro! ¡Qué causa! Sí, la lluvia va a estar fuerte, ya la vi a este gameplay y descansamos, apagamos todo y guardamos muy bien las consolas, las tapamos bien todo Hay un camino por acá También se puede bucear, de repente por ahí abajo puedo entrar Para cruzar acá necesitamos el nivel del agua Otra va a estar ensinando todo, qué feo, ¿no? ¡Dame muevas, Petri y Coctac! Sube, sube, sube Ahí está, uy, pero no puedo subir Regresate para allá, Trico ¿Cómo se vería por acá? Ah, claro, pero con el nivel del agua, a ver, ¿se podrá? Porque hace rato cuando él saltó, hace como un ratito, hizo como una onda y esa onda me elevó un poco ¡Claro! ¡Claro, risa, diez a seis ¡Esela! ¡Ese! ¡Claro! ¡Prof Spinando! ¡Hungo! Ahí está Ya con esto creo que podemos llegar por acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ni yo o yo solo. Solo creo que Trico me tiene que ayudar. Ni yo solo. Ya, saltes por aquí y nos vamos por allá. Para allá, vamos Trico. Trico. Ya, salta, vamos. O tal vez de la misma manera con lo de esto del agua me levanto hasta por acá. A ver Trico, espérate acá. No, no te regreses. Por acá. Ahora sí Trico. Adiós. Fue lindo mientras duró. No, mentira que te voy a dejar acá. No, mentira. No, mentira. No, mentira. No, mentira. O sea que por acá no es. Ahí está entaburado. Ahora otro camino por debajo como el anterior, a ver. Porque ahora sí no sé dónde tengo que ir. Vamos tricotopues. Por ahí no es. Y no hay manera de poder ir hasta acá volando ni loco. Acá hay un hueco, ya lo vi. Creo. Ay, la cámara de miércoles. Acá me la tricó. Ahí. Acá veo como una grieta. Puede ser, ¿no? No. 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 Ahora para bucia. ¿Qué pasa? Lo único que había acá era comidita, pero no hay nada más. Ah, acá había otro para bucear, vamos. Ah, petrico. Tienes que hacer mi casa, te haces ahí bebeando. Lo único que haces es mojarte. Siempre la parte en la que tengo que ordenarle a él es la que me hace renegar. No me puedo subir, ¿y ahora? Ahí hay uno. No, pero ese es por el que es donde entré. No, no, no. Por acá es entonces. Acá abajo. Ya, vamos. Es ahí abajo. Ya vi el hueco ya, vamos. Claro, pero por ahí. Que si no buceaba un poco y no me fijaba, si yo me hubiéramos hasta un ratazo aquí. No va a aguantar el niño. No va a aguantar el niño. ¿Histó? 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 ¿Desapareció? ¿Qué tío? ¿Qué es esta vainada acá? ¿Puedo agarrar esto o no? No puedo agarrar nada. Es como una jaula acá. Siempre están estas puertas azules. Nunca he entendido para qué es. Me atrapó. ¿Qué pasan ahí están? Ya, ahorita vamos a dormir mucho. Ahorita vamos a dormir. Ahí está. Gracias. Ok, me trasladó hacia otro lado y no pasó nada malo. ¿Qué? Qué equilibrio de verdad, Yusuke. A ver si se me hayan por acá ido ahí Concentración y equilibrio Me encanta como se ve todos los escenarios, la iluminación, todo tapiolaza Nada por aquí, entonces es por acá ¿Y ahora cuál se dobló el brazo y ni siquiera gritó del dolor? Oh, su macho, solamente ve esa caída nomás No, eso es por acá De repente es por aquí Ah, por acá es ¿Qué ahora pasó con Trico? Porque él siguió Buceando y buceando Y nosotros nos No aguantamos la respiración Y nos quedamos acá atrapados Uy, esto es su cola de Trico Espérate Uy, pero está ahí tieso Te veo, ¿qué pasó? Eso no es Trico Este es el Trico Malo Corre, corre, corre Uy, se me dio la pierna Me caí No podía girar por la caída Se había roto la pierna Ahora sí, otra vez Me ha arrebatado esta bestia de acá Se me cio Ah, se me cio Oh, sumo ya Con su patita quiere matarme a este conchizo maquina Ahí por acá Ahí ahora que tengo que ser ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que yo me pregunto, todo el tiempo que ha estado acá no ha comido nada de niño, no ha cagado. Estaba tranquilo ahí. El único que comía era el trico, pero él... ... Encerro con otro lugar. Menos mal que esta vaina me protege porque si no... No, 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 no. ¿Puedo dirigir esto? Algo que no te lo llamas. Alguien lo llamó. ¿Y ahora qué tengo que hacer? No, 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 no. Qué odioso de verdad. ¿Yu-Gi-Oh? 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 Casi no sé qué tengo que hacer. Ya es parte del juego ya. ¿Yu-Gi-Oh? 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 ¿Puedo irme por ese lado de ahí? Ah, esa vaina lo abrí ahora que me acuerdo. ¿Yu-Gi-Oh? ¿Yu-Gi-Oh? No puedo. ¿Trico? ¿Trico? Trico, sálvame. Sálvame, Trico, por favor. ¿La portilla que atrapado? Ya tricó acá, mira. empújame esto por acá por favor empujame por favor por acá y 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 gracias hasta que por fin y y y y y y y y más al lado y se quebró su patita y y y y y y creo que acá era era en el lado derecho creo y 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 de acá para acá y es una vaina esta y y y y no por acá me voy a morir yo creo que es por el por acá sale eléctrico y y y y y hasta que pensé que me iba a morir en one y 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 Gracias, Trico. ¿Ahora por dónde es? Más barriles, pero en realidad... A ver, espérate, Trico. Oh, yo creo que está arriba. Mmm, ya entendía. En la otra jaula estaba el casco seco de armadura. Entonces ese casco lo ponemos ahí, se activa, agarramos el barril, nos metemos acá y ya está. Se activa, agarramos. Vamos a comer el Trico y descansamos. Muy bien. Oh, pero cómo habrán podido crear todo esto, ¿no? El mecanismo y todo. Ah, ese me sorprende la humanidad. Ahí, ven para acá para allá, Saso. Ahí, ven para acá para allá. Ah, porque me gustan, me haguer. Ah, sí, me haguer. Ah, sí. Ah, sí. Esa que me haguer. No, es eso en este lugar. Ah, sí. Eh, ahí está. Oh, no lo haguero. Tengo que darme un vueltón y luego fregarlo ahí. Quédese me tus jutsus. Si, tengo que darme un vueltón porque no me baja sobre la... El barril este cuadrátrico. Ya, pues esas son. Te quedarás ahí. Lista. El juego está chévere, un poco tedioso decirle a Trico mandarle órdenes, pero tapiola, tapiola. No, 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 no. ¡Ay, no! mi Trico. Listo, ahora por dónde vamos Trico. Ok lo gano, vamos a la Recon. ¿Oye qué? ¿Qué sería? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es esto? No. ¿Será por acá? ¿O será por esa cadena? ¿Cámera acá arriba? No, no hay nada por acá. No sé por acá arriba, uy, no veo nada. La cámara se volvió, sí, se volvió la cámara, el punto de control, sí se metió acá la cámara. Acá se atravesó la cámara. ¿No puedes ir por acá, Trico? A menos que sea por la cadena que vi... Pero acá hay camino para que salte, Trico, estas cosas de acá. Yo creo que sí, ¿eh? Ya, Trico, acá, salta para allá. Aquí, mira, ahí. Un poco he visto las fallas en la cámara, nada más. Yo creo que con la update que se está bajando, ahora han arreglado muchas cosas, ¿no? Yo ya estoy por terminar el juego, creo, y todavía no descarga la actualización. Aquí, pero, acá. Trico a cámara, ahí, salte ahí. Ahí, sí, ahí, donde estás mirando ahí, vamos, vamos Trico, ahí me caes, por favor, gracias, y ahora está, sentido común, pero Trico salta. ¿Dónde podría ser mejor? ¿Aca o acá? Ya tú ves. Ay, 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 el cambio de cámara. Salta aquí. Esto, eso. Y ahora para acá. Muy bien, así se hace. Ahora sí, no sé dónde tenemos que irnos. Esa vaina está, había una puerta ahí, pero... Trico, ¿podemos irnos por este hueco de acá? ¿Por ahí? A ver, vamos a fijarnos ya. Ahí. Ahí Trico, ahí, mira. Claro, acá vamos. Ya paró la lluvia. ¿Qué pasa, Trico? ¿Qué tienes? Tranquilo. Isao, Isao. Para acá, salta. Sí, sube por acá. Ahí, salta. Zorao, si llegas, tú eres grande. Salta, tú puedes, tú puedes, Trico. Por acá, salta. Oh, también hay un camino por acá. Ah, ¿sabes qué? Te voy a comer por acá. Mucho te demora, es una vida. Está esperándote ahí, payasazo. Acá tengo comida también para ti. De repente, es porque tiene hambre, payas. Ahí voy, Trico. Trae tu bajada. Te trepas ahí al rebote. Uy, espérate, nada por acá. No se olviden de dejar su like y su comentario. Si no estás suscrito, suscríbete. Ahora sí. Vamos, ya tienes energía. Uy, me escuro. Ya puedes subirte, ¿no? Ahora sí, vamos, precatrico. Sube. Hasta que por fin. Oh, vacán. Vale, para trepar ahí arriba. Él mira esa torre. Yo creo que no podemos hacer nada ya. Ya hemos ido por acá, creo, Trico. Ya no sé dónde tengo que ir. Bien, camino más acá arriba. Bueno, vamos a dejar este capítulo acá. Vamos a hacer descansar el play. Vamos a tapar todo por la lluvia, por si acaso. Quiero volver a comenzar, parece. Gracias por todo su apoyo. Se despide, José Miguel Logan. Hasta luego.